Música Amigos como estan? Bienvenidos Tenemos tiempo de anecdotario Si hoy tenemos, no se, yo creo que va a ser Como muy polémico este video Tal vez, tal vez si, tal vez no, tal vez les vale madres Pero de todos modos se los voy a platicar Porque desde hace rato quise Formarles este video, construido O derivado de lo que Ustedes han estado comentando en diferentes redes Sociales, diferentes canales de Youtube Ustedes han puesto que antes eran chidos Antes estaban risa, etc, etc Especificamente el rollo es El Youtube de antes era chido El Youtube de ahora es basura Es una constante ese tipo de comentarios En el que siempre estas comparando el pasado Y que el pasado es mejor que el presente Pero mi conclusión y mi forma de ver las cosas Es que todo es un ciclo sin fin Porque todo se renueva Todo se recicla, las ideas Nuevas como tales Es bien dificil que existan Y que el Youtube que estamos viviendo hoy Es casi igual que el Youtube de antes Y ese Youtube de antes es casi igual que la televisión Y la televisión de ahora Es todo, es cíclico No solamente lo voy a expresar con mis palabras Sino se los voy a ejemplificar Porque aquí no se trata que me crean Porque yo no represento ningún dogma de fe Yo les quiero poner los elementos Para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones Y tenemos aquí una serie de apuntes bien chidos ¿Cuál podrían decir que es el tipo de contenido más polémico actualmente? El que dicen Badabun Badabun y chismas Comencemos con Badabun ¿Cuál es el programa espetelar de Badabun? Exponiendo en fieles Exponiendo en fieles Entonces si dicen ¡Ah! ¡Inch Badabun! Están trayendo mierda Exponiendo en fieles Que se inventaron ustedes A ver No sé si ubiquen un programa que se llamaba Cheaters Por favor Ayúdame a decirme ¿Qué año es Cheaters? Es un programa de principios de siglo Literalmente Que dice que el primer programa fue en el 2000 A lo mejor me equivoco La idea del internet es un relajo de repente Hace casi 20 años wey Que está esto Ya 20 años que se hizo eso Y que Badabun cometió el pecado O el acierto De retomarlo Es exactamente lo mismo Es un conductor Un poquito peor antes Porque aquí En la versión de Badabun De Lisbeth Es consensuado Pide permiso Y lee los mensajitos Bueno casi a todos Les pide permiso A menos que lean las conversaciones Que involucran a otras personas Pero ese es otro tema En el otro era De caerles en la movida Wey De que los que estaban en el motel O en el restaurante O donde sea Literalmente Con las manos en la masa Y tómala wey Pues ahí está Dicen Algunos Es que Badabun es una mierda Y nos trajo Lo que pasaba antes En televisión Otro ejemplo de Badabun Badabun tiene un conductor Por ahí Que hace como encuestas ¿No? Pregunta cosas Ahí está Está saliendo en su pantalla Ese tipo de preguntas Que hace Son encuestas O preguntas en la calle Que han existido En ese tipo de contenidos Desde siempre Y si les ponemos ejemplos Vámonos con Lo que hacía Rix Hace algunos años O todavía de repente Lo hace cuando le dan ganas De trabajar Ahí está Rix Y hace preguntas random ¿No? Preguntas chistosonas Y esas preguntas chistosonas Las hacía Hyotz Y esas preguntas chistosonas De Hyotz Las hacía el Diablito Porque Hyotz Que es de las primeras generaciones De youtubers Entonces hace exactamente Lo mismo que hacía Rix Y lo que hace Este chavo de Badabun Y pero antes de eso Hyotz le escribía Al Diablito Y el Diablito Lo hacía en televisión Para MV El escorpión Inclusive Con el escorpión Suelto en Te voy a muestro Otras cosas Pero vas Y pues echa relajo Con la gente Y antes de eso También Antes del Diablito Lo hacía Mauricio Mancera En TV Azteca Antes de que estudie En Televisa Venga la alegría Los nombres completos De los niños héroes ¿Qué pasó hoy En la noche De 1810? Y antes de eso Yo lo hacía En el 2004 En Planeta 3 A Chaleco Son preguntas chistosonas Y es exactamente El mismo contenido La diferencia La única diferencia Que te enseñan Y que te dicen Desde el principio Es difícil Que encuentres el hilo negro Lo que hace más exitosa Una cosa u otra Es el estilo Que le imprimes A cada una De las formas Pero en sí La raíz es la misma Vámonos con youtubers Que ya tienen un ratote Una que tiene Años 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 En el top 10 Crafting Geek Crafting Geek Hace unas cosas Súper chulas Súper lindas Y tiene En tendencias Y tiene En los números Uno De los canales Más suscritos De todo el país Desde hace años Y entonces Ese es el youtube De antes Es el que Muchos Podrían decir Ah Ese si era el youtube No como lo de ahora Pues bueno Ese youtube Ese tipo de contenido Lo hacía antes En televisión Por ejemplo Entre otras tantos Cositas Si alguien no sabe Que es cositas Era una señora Que hacía cositas Literalmente En la televisión Hacía manualidades Inclusive Yuya también Lo hizo varias veces No solamente En los tutoriales De belleza Sino también Hizo cositas O sea También están reciclados Obviamente Muchos contenidos De estados unidos Y ahorita vamos a poner Más ejemplos Si nos vamos a la parte Gringa O la parte internacional Pues bueno Muchas veces me han hecho A mi La observación Sobre lo que hace James Corden Pero antes de James Corden Lo hizo Sainfield Yo siempre estoy diciendo Que el escorpión al volante En youtube El primer escorpión Que está subido En mi canal Se compare con la fecha Que se subió El primer video En el canal De James Corden Específicamente Pues es anterior La fecha En el que yo la hago Y las ideas Están allá en el aire Antes Me han dicho Ah si También lo hizo Jordi Pero lo hacían caracterizados Y lo hacían con Cámaras escondidas Y demás Pero bueno Hacen el carro O sea no es como que Ah este Que yo haya inventado Las cámaras o los carros No Ni ellos tampoco Pero ahí está Ese contenido Que vuelvo a lo mismo Creo y quiero pensar Que el escorpión al volante Funciona Por el tipo de invitados Que tiene Por el tipo de entrevistas Que tiene Por todo lo que se encuentra En la calle Que se va alimentando Eso es lo que creo Que le da identidad Particular A mi estilo Y a mi contenido Diferente al que hace James Corden Además de que Él sube a Madonna Y yo sube a los polinesios Pues bueno Ahí están Ahí está Parte de Este rollo Y que ahora Cuántas versiones De escorpiones a volante O de formatos En el volante Está Canta y no choque Con mi amiga Monsalve Una que tiene Que tiene el güey Este de Uno de los tantos De Alcashor El Potro Creo que también sacó Uno Faising Una vez Estaba haciendo cosas En Tele No sé si en Tele También subía A banda Para cantar Tania Rincón De repente dijo La producción Le dijo Después de que se subió Conmigo Es buena idea Que tú hagas Tu versión Porque Pues porque Sí O sea Se reciclan Los contendidos Muchachos Otro ejemplo Chismes Pues ahí tenemos Ventaneando Ventaneando Es el programa Más antiguo De chismes De toda La televisión Es espectáculos Pero obviamente También dicen chismes Todos los conductores Que están ahí Son mis amigos Son buenos amigos Pero pues así Son definidos Aunque ellos digan Que toda la información Es como fidedigna La gente los tiene aquí Como que dicen Muchos rumores Que pueden ser inventados O no Pero ahí están Es lo que hace Todo el salseo De internet Antes era chido YouTube O sea No sé No sé si antes Era chido YouTube Pero el YouTube De ahora Es el salseo Que hoy existe Todas las polémicas Que existen actualmente Pues bueno Antes también estaba En Mexivergas Desde el inicio De YouTube Vean cuánto tiempo Tiene el canal De Mexivergas Y antes de eso Estaba ventaneando Todo es Un reciclaje Y se los he dicho En otros anecdotarios Una frase Tan polémica Como real Tenemos el internet Que nos merecemos Porque si nosotros Tuvimos la oportunidad De estarle dando play A cosas mejores Y le dimos play A lo que está Más en tendencia Actualmente Pues bueno Es culpa del usuario No es culpa Del que produce Yo puedo producir Lo que sea Y subirlo A diferencia Es que lo vean O no lo vean Y ustedes Los están viendo Muchachos Luisito comunica Actualmente El canal número uno ¿No? Pues bueno Hablamos de los De los conceptos Recilados Vean la edición De Casey Neistat Para muchos No es ningún secreto Para otros Pues sí Pero vean Ahí están Dos clips Y es sumamente parecido Seguramente No sé si consciente O inconscientemente Luisito lo vio Se inspiró Y dijo Pues órale Pues de aquí soy Yo tengo la capacidad Para hacer ese tipo De tomas Y ese tipo de edición Y viajar por el mundo Como Casey Neistat Y pues ahí está Por ahí hubo Ah Hubo una polémica El otro día De Memo Aponte Y de Andrés Nave Que se copian Los thumbnails Y demás Para algunos Es exagerado Andrés Para otros Es un pirata Memo X No me va a meter En esa bronca A los dos Los conozco Y me caen bien Pero pues ahí Las comparaciones Son muy evidentes ¿No? O las similitudes Pero si te vas Al video Por ejemplo Así Uno de los curiosos Que se me viene a la mente De Luisito Viajando en primera clase En un avión Supermamón Creo que en la misma aerolínea Habían viajado Meses antes Casey Neistat Haciendo un video Acerca de eso Entonces es como Ven eso Y lo reciclan Pues obviamente Pues todos Por ejemplo Lo que yo hago Todos hablamos de cine Todos hacemos reseñas Todos hacemos entrevistas Todos hacemos top 5 Todos hacemos unboxings Pero pues unos son evidentes Más evidentes que otros Dentro de que Es común que se hagan reseñas Yo me inventé Las secciones Para poder Describir a las películas Lo bueno Lo malo Y lo raro Hay algunos Lo califican con palomitas Con estrellas Pues alguna vez A otro cuate Se le ocurrió La gran idea De hacer Sin decir exactamente Las secciones Pero dijo Lo cool Lo chafa Y lo extraño Le dije Neta wey Pues bueno Pues cada quien Algunos te digo Son piratas Más piratas que otros Pero También aprendí A entender A entender A entender y a darle Las dimensiones Correctas A las cosas O sea También es super chafa Gente que se está quejando De que le copian todo A mí me pasó O sea Y es algo natural Del hombre Yo me salí De las televisoras Y de repente Programas Estilos Secciones Y programas Que están En la televisión Y que estuvieron En la televisión Empezaron a sacar Secciones como las Que yo había hecho Empezaron a reciclar Como las que yo había hecho En esas producciones O en esos estudios De espectáculos Etcétera Y antes de Ray William Johnson Lo hacía Ay caramba En TV Azteca Es parte Del reciclaje Otro canal Super exitoso Dross Youtube Old School De los primeros canales De los que han estado Siempre en tendencia Desde siempre Porque nunca han bajado En su popularidad No se si ubican La mano peluda Era un concepto De radio Que no se si lo siguen haciendo El que lo inventó Que era el conductor principal Se murió Y actualmente No se si lo siguen haciendo Pero es contar Historias de terror No se si ubican A Jaime Maussan Un chamaco Que anda por ahí Tratando de hacerla En el mundo Tiene años hablando De ovnis Y Dross No se si en su país Llega el trejo Y la mano peluda Y Jaime Maussan Pero son temas Que ya se trataban En la televisión Y que siempre han vendido Que han sido polémicos Que dicen que son Una chafés Y que algunos dicen Que es una tomada de pelo Pero funcionan Porque la gente Le da play Porque la gente Sintonizaba aquellos canales Streamline Miedosos por los sabrosos Franco Franco El rey del reciclaje Pues lo que hace Yo me la sé Que es lo mismo Que todos los programas De concursos Que te puedas imaginar Que te puedas recordar De la televisión Lo de la mesa reñoña Pues eso es un video O sea Si escuchaste La Corneta alguna vez Que La Corneta Que te voy a hacer Y antes de mi hermano Adal Ramones Y antes de Adal Ramones Y así Son monólogos Son Los diferentes Que hacen el video Y son editados Así los compararon En su momento A todos y cada uno De los que salen Haciendo comedia Los gamers Ah los gamers No manches Esta nueva forma De hablar de contenido Se ubican Nintendomanía Con Gus Rodríguez Pues toda la vida Ha existido eso Y salen ahí Gameplays Y salían trucos Y ahora ya Ni siquiera El gameplay Lo de menos Es el pinche juego Sino el chisme Y el salseo Pero bueno El pulso de la república Comentar noticias De política De forma Chistosona Divertida Lo hace muy bien Chumel Pero pues no es como Que él lo haya inventado Antes de él Lo hizo obroso Y también lo hicimos Cuando yo hacía Planeta 3 a chaleco Y antes de Planeta 3 a chaleco Que fue un programa De televisión en México La gente de Sudamérica No me va a mentir Y creo que todavía sigue CQC CQC que se llama Caiga quien caiga No confundir el de chismes De Azteca Sino uno de allá Iban con los políticos Y conducían Estaban política Y no solamente Nos quedábamos en el escritorio Tanto Planeta 3 Como CQC Íbamos y los entrevistábamos Y los buscábamos Aunque no quisiera Es parte de lo mismo No es como que Alguien lo esté inventando ¿Has visto reto Badabun? Me hicieron reto Badabun Que el otro día vi Bueno Salía Mario Aguilar Y otros Y decían Como Ah Vamos a hacer un reto Y entonces Creo que Amarran a Mario Aguilar En una camioneta Con gaffer No voy a ponerle Ningún adjetivo Antes si estaba chido El YouTube de antes ¿Se acuerdan de Estaría cagado? Eso hacíamos Pero nosotros No lo inventamos Broder Antes de estaría cagado Estaba Jackass Es la forma En que lo interpretas La forma en que lo haces Pero todo Es lo mismo O sea Todo es Parte del reciclaje Ahora Ahora También se vuelve A lo mismo Del ciclo de la vida Ahora la televisión Se alimenta De todos los contenidos Que hay en internet ¿Qué programa no conoces Que tenga una sección De internet? Vamos a ver videos Y se volvió viral Y todo Están constantemente Alimentándose De las redes sociales Todos los programas De televisión Actualmente Entonces Ahí se cierra el círculo Personajes de mamás Quatsopa Mario Aguilar Vete más atrás Todo lo que ha hecho Luisito De mi hermano Vete más atrás Omar Chaparro Vete más atrás Adal Ramones Todos han hecho Parodias de mamás Los hombres Se ponen a llorar Solo Porque están estriñidos Hija Mami Oye Hija ¿Me ayudas a poner El mefis? Con su escándalo No duermen Ni dejan dormir Porque alguna vez Sacaron Lo del yunque ¿Se acuerdan del yunque? Hacían un escándalo Y demás Vean lo que hace Luisito Y lo hizo mi hermano Y lo hizo Cristian ¿Cómo ven? Que a wherever tu morro Esos chavos Les dieron Un millón de dólares Para un video Ahora vean lo que yo hice En TV Azteca Que tenía un Que se llamaba Reportero del escándalo ¿Quieres seducir? Te quiero seducir Sí, mami Te quiero seducir Pero es parte de lo mismo Todo Todo se recicla Dicen que El mejor amigo De un comediante Es la mala memoria Del público ¿Cuántas veces No te ha pasado Que tú te cagas De risa De un chiste Que ya habías escuchado Pero que no te acordaba A mí lo que me salta Y lo que me doy De topes cada vez Que escucho Es como se desgarran Las vestiduras Algunas personas Tanto youtubers Porque también se les olvida Sus orígenes Como del público Es decir ¿No te acuerdas Cómo eran las cosas antes? Eran lo mismo Te estás quejando Siempre ha existido Lo mismo Siempre ha existido Si quieres tu buen contenido Y si quieres tu mal contenido Y tú decides cuál ver Desde siempre Esto está muy cagado Cuando salió Nosotros estamos así Como sorprendidos De cómo la realidad Súpera a la ficción Hicimos una vez Un sketch De cómo sería El programa más lamentable Que pudiéramos imaginarnos En cuestión de comedia Y entonces pusimos A dos personalidades Yo era el conductor ¿No? Y ponía A Luisito Contra mi hermano O sea A dos cuates Que eran de comedia A decirse A tirarse mierda El uno al otro Eso era A ritmo de rap ¿No? Se llamaba Enchílate Enchílate Uno le tiraba mierda Al otro Y entonces Se decían cosas Y se decían sus verdades Y de repente Pum Guerra de comediante No sé si lo hicieron Consciente o inconsciente Pero es exactamente lo mismo Contenido chido Uno de los que creo Que le ha ido bien El punto es que Existe Juca Y está pimpeando carros ¿No? Ah pues ese sí Era contenido chido Pero si se acuerdan Enchúlame la máquina ¿No? Si se acuerdan De mexicanicos West Coast Customs Todo eso Se trata de Chulear Pimpear Modificar carros Ese es un contenido Que ahí está Y la forma en que lo haces Es lo que lo hace exitoso ¿O no? El presente El pasado Y el post pretérito Que junta De alguna u otra forma Los super cívicos ¿Se acuerdan de los super cívicos? Pues antes Existían Y de repente Por ahí salen Algunas cosas El castor Y el inspector Uno era de TV Azteca Y otro era de Televisa Y se dedicaban A exponer A gente que tenía Una mala educación vial Una mala educación cívica Y los mostraban Allí a través de televisión Entonces pues ahí Les puse muchísimos focos De cómo es Lo mismo Les dije que iba a ser Muy reiterativo Pero también muy ilustrativo Ahí están Todos los ejemplos Que me topé Y que me acordé Seguramente ustedes Tienen otros tantos Del YouTube de ahora De los YouTubers de ahora Que es exactamente El mismo contenido Que se hizo En YouTube hace 5 años Y hace 10 años Y que se hacía En la televisión Hace 15 años O hace 20 O hace 30 El punto es que Tomemos responsabilidad Por lo que a nosotros Nos corresponde como público Y que tome responsabilidad El creador Por todo lo que saque ¿No? El éxito O el fracaso De ese creador Es el play que tú le das O que le dejas de dar Así de sencillo Seamos congruentes Yo como siempre se los digo Yo respeto cabrón Todas las formas De crear contenido Y cada quien Será feliz o no Con lo que vaya creando En el camino Pero la gente Es la que decide Si algo es exitoso O no es exitoso Ahí están muchachos Por favor Díganme más ejemplos Que se acuerden O díganme Si ustedes son Si ustedes realmente Siguen creyendo Que el YouTube de antes Era más chido Que el YouTube de ahora Díganme un buen argumento Y discutámoslo ¿Por qué? Yo soy Alex Montiel Por favor también Se vale sugerir Más anecdotarios Y se vale compartir Este video por todo el mundo Si tú quieres ser creador Pues bueno Ya lo hemos platicado muchas veces No es lo mismo ser famoso O ser exitoso Con qué estás más contento tú Con qué situación Con qué tipo de producto O qué tipo de contenido Te vas a sentir más orgulloso tú Como profesional Si tú eres público No te estés quejando Si le estás dando play A cosas que estás criticando después Aunque digas que Ah de casualidad Me lo encontré Y le di play Por favor Yo soy Alex Montiel Más de la chido Nos vemos en el cine Bye Subtitulado por Joc